Yo siempre les digo a ellos, a mis equipos, que los equipos que quieran ganar tienen que saberse defender y defenderse bien. Me parece que cuando uno se defiende bien parte de un orden. Por ahí como decía el profe, de pronto no estábamos llegando a la presión en el momento que era. Yo entré molesto al Camerino, yo entré molesto al Camerino porque no le veía la chispa que yo conozco de este equipo, no le veía la chispa. De pronto no, 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 para mí no bien jugado, pero bien controlado el partido y que tengamos que ser más mejores de ellos. Yo lo que veía en el primer tiempo de pronto era que la defensa no tenía el balón y estábamos apretando de pronto a distiempo. Eso yo vi era la presión. Pero en el primer tiempo me parece que tuvimos también media distancia, estuvimos llegada, sino que no fuimos precisos a la hora de pronto. De definir y que teníamos de pronto que mejorar eso, la presión que estábamos haciendo. Porque con el balón, entre comillas, estábamos bien. Y para el segundo tiempo lo que pedimos fue de pronto un poco más de salto de línea de jugadores. Había jugadores que no saltaban línea, que de pronto se quedaban muy atrás. El caso de los dos mediocentros, Larde y Giraldo. Estaba muy atrás y a veces Silva necesitaba otro socio más, Cataño otro socio y Cortés otro socio. Yo creo que ahí de pronto emparejamos, saltamos un poquitito más, fuimos más de pronto contundentes en ese aspecto. Y me parece que hoy la fijación de Cataño y de Cortés por los contados fue muy buena. Le llegó el balón, hicieron también su partido como nosotros queríamos y me parece que le ganamos a un buen rival. Eso también hay que decirlo. Estamos en un buen rival, un rival que ha venido también aquí a proponer, a jugar y que nos atacó también. Pero nos defendimos bien y logramos hacer los goles y llevarnos estos tres puntos de esta Copa. No, no, nosotros siempre tenemos la misma idea de juego. Por ahí como decía el profe, de pronto no estábamos llegando a la presión en el momento que era. Y por ahí ellos tuvieron el balón por momento. También hay que reconocer que es un equipo que juega bien. Que también hay que darle ese valor porque ellos intentaron hacernos daño. Por ahí nosotros después ya en el segundo tiempo corregimos esa falencia y pudimos ponerle el ritmo que nosotros estamos acostumbrados. Pero yo pienso que el grupo corrió, se esforzó, tuvo opciones de gol. Por ahí no fuimos finos en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo creamos todas las opciones posibles que nos dio la posibilidad de ganar el partido. Hoy tuvimos un buen comportamiento, la verdad. Tuvimos un buen comportamiento. Yo siempre les he dicho a ellos, a mis equipos, que los equipos que quieren ganar tienen que saberse defender y defenderse bien. Me parece que cuando uno se defiende bien parte de un orden. Porque ningún equipo se defiende desordenado. Y si tú te defiendes bien es porque estás con orden. Y si tienes orden vas a poder jugar bien porque vas a tener las líneas juntas, vas a tener el equipo en los espacios que uno le pide que estén. Entonces yo creo que hoy el comportamiento no solamente de la Liga 4, sino de los dos mediocentros. La ayuda de los extremos, de Cataño y de Cortés. Y muchas veces, muchas veces el repliegue de Silva también. Entonces yo creo que el equipo hoy se defendió. Se defendió bien cuando teníamos que defenderlo. Repito, hoy enfrentamos un equipo que en los videos que yo había visto era equipo directo, de puras transiciones. Y hoy vino aquí e hizo muy buena posesión de balón. Buscando siempre tercer hombre, buscando siempre triangulaciones. Creo que fue un equipo que en el primer tiempo, yo no digo que sufrimos. Porque la defensa de lo que tenía el balón era en el bloque medio de nosotros. Y no nos hacía mucho daño. No creo que no llegaron así peligrosos, sino en centros que salía Montero en dos o tres veces. Pero me parece que hoy la defensa se manejó bien, a lo que nosotros siempre pretendemos, el arco en cero. Eso a veces pasa en los partidos. El grupo sabe que yo entré molesto al Camerino. Yo entré molesto al Camerino porque no le veía la chispa que yo conozco de este equipo. No le veía la chispa. No era que Defensa y Justicia nos estaba a nosotros sobrepasando. No, pero sí nos tenía el balón. Y yo no le veía esa chispa al equipo. Entonces, y mucho más se tornó, porque nosotros quitábamos balón y la contra no la hacíamos rápido. Ellos la plegaban más rápido que nosotros. Entonces nosotros ya hacíamos un fútbol más lento. Entre comillas uno piensa que es un fútbol de elaboración, pero lento. Y nosotros muchas veces, y más aquí en Bogotá, cuando nosotros estamos en un bloque bajo y quitamos balón, tenemos que hacer transiciones rápidas. Hoy no la hicimos. Entonces no le vi la chispa al equipo. Y nosotros, créanme, yo a veces a mí me preguntan esas estrategias, porque son estrategias. A veces yo escucho, no, que mi ganario regaló el balón para contragolpear. Yo nunca hago eso. El rival no somete a hacer eso. No, que mi ganario se guardó hoy para salir en segundo tiempo. No, yo nunca hago eso, porque uno no sabe qué puede pasar en el primer tiempo. En el primer tiempo, si me voy a resguardar, pueden ganar 2, 3 a 0 y cuando remonto. Entonces este equipo siempre se acostumbra a jugar los partidos desde el primer minuto. Tanto es así, que todos los cambios que hicimos, lo hicimos para seguir atacando. No nos hicimos para defendernos. Entonces, esta es una idea que nosotros tenemos, una idea que siempre he tenido yo. Pero hay veces que el rival también, como dijo Perlaza, el rival también tiene méritos. En el primer tiempo, Defensa y Justicia, ha hecho un muy buen partido contra nosotros. Nos quitó el balón, nos presionábamos bien. Nosotros no teníamos posiciones largas. Posición de balón no teníamos largas, siempre eran cortas. Entonces, podemos decir, no jugamos un buen partido en el primer tiempo. Eso, podemos decir eso. Pero en el segundo tiempo creo que fuimos más vistosos, fuimos más contundentes, fuimos más rápidos y pudimos ganar el partido. Me dicen que se demoró con los jugadores porque están en una larga charla después del partido. ¿Qué les estaba diciendo a los suyos? Fue un partido, fue un partido mucho más en el segundo tiempo. De lo que habíamos hecho el primer tiempo. Como les dije a ellos, no le vi la chispa al equipo. Pero la verdad es que no, tampoco es que sufrí el tiempo. Pero en el segundo creo que salimos con otra disposición y pudimos ganar un partido ante un gran equipo. Bueno, en el primer tiempo vimos a un Leo Castro que no tomó muy buenas decisiones. De hecho, lo vi molesto a ustedes de la raya. Pero mantuvo la confianza en el goleador. ¿Esa fue la clave del triunfo? Sí, en el primer tiempo llegamos. No tuvimos la tranquilidad para definir mejor, para tomar mejores decisiones. Pero tuvimos mucho tiempo jugando en zona 3, el tercer objetivo. El tercer objetivo, donde tomamos malas decisiones. Pero dejo te diciendo que el primer tiempo fue un primer tiempo que de pronto, para mí, pues no bien jugado. Pero bien controlado el partido. Y que digamos que tomar mejores decisiones a la hora de atacar. Y recuerden compartir, suscribirse, poner me gusta y comentar nuestros contenidos de que se narra. Un saludo. Chao.